Cuidado porque con el alza del dólar los precios de las medicinas en México van a aumentar entre noviembre y diciembre, esto dijeron los empresarios de las farmacias de la Unión Nacional de Farmacias de la República Mexicana. Alcanzarán un incremento del 35% e impactará más a los medicamentos para la hipertensión o diabetes. Dicen que los medicamentos suben porque la sustancia activa y materia prima se compra en dólares. Juvenal Barrera, presidente de este organismo que agrupa a casi 6 mil farmacias, lo señaló y dijo que en lo que va del año los medicamentos nacionales registraban un alza del 10% y los importados del 20%. Tras el repunte en el tipo de cambio, la segunda alza será del 15%, lo que nos da el 35%. Soy Daniel Flores Meneses y esta fue mi crónica.